Música Y desde que llegamos a estas jornadas a campo organizadas por Sembradoras Monumental en conjunto con Apagro, que es líder aquí en la zona de San Justo, vemos al productor muy ávido de conocerse, suben a las tolvas, tocan, conocen, se acercan a conocer de qué se trata, cuál es la capacidad de cada una de estas máquinas, contame Jorge, ¿cómo lo pensaron ustedes? ¿Por qué organizar este evento? Bueno, este evento tiene una función muy especial, primero es apoyar a nuestro concesionario, en este caso Apagro, que es un poco la finalidad de lo que se hizo todo este año, o sea, apoyar a nuestros concesionarios, que son el primer canal de ventas, apoyarlos en exposiciones, en demostraciones y demás. Y específicamente aquí en San Justo, la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, apoyando a Adrián, justamente para que el cliente sepa de qué estamos hablando, traer el producto, el producto ya desarrollado, ya terminado. Y bueno, tuvimos una gran convocatoria, realmente, más allá de los usuarios, de la gente que ya tiene Monumental a través de una venta que ha hecho Adrián durante muchos años, pero esta vez es especial, debido a que ha vendido dos sembradoras a Idril. Sembradoras realmente muy importantes, sembradoras grandes, sembradoras para grandes contratistas, para grandes estancias, y acá tenemos una dinámica de que hay dos productos diferentes. Hay una para granos gruesos, que va a sembrar maíz ahora, y hay una para granos finos, que va a sembrar algo de pasturas, que está con una separación a 17,5, que es una multifunción, a 35 y a 52,5, una máquina realmente muy importante, con sistema neumático, una máquina muy completa. Caracterizándose desde lo que fuimos siempre nosotros, desde el año 2000, que se hizo la primer Monumental, vaya a la distancia de los 20 y pico años que nos separan, pero siempre nos caracterizamos por una gran capacidad de tolva, un gran cuerpo de siembra, realmente muy robusto, que anda muy bien, y bueno, son características que podemos mostrar realmente con orgullo, porque llegamos a este producto de vanguardia. Sin embargo, a pesar de toda esa capacidad, se han adaptado a cada una de las necesidades del productor, porque veíamos en Agroactiva que habían lanzado una máquina mucho más pequeña, con menor capacidad para las economías regionales, ¿cómo marcha Monumental? Hemos conocido la fábrica, ¿cómo marcha la marca? ¿Cuál es la respuesta con el productor? Bien, fiel a nuestro estilo, tenemos una máquina a la medida de cada productor. Listo, ahí está. Ya está. Entonces tenemos, para el pequeño productor, la autotrailer tambera, la autotrailer convencional, con todas las configuraciones mecánicas y neumáticas, la tiro de punta de un módulo, dos módulos y la híbrida, justamente por eso. Respondiendo, paquete completo. Esa, un paquete completo que eso habla un poco de, cuando vos preguntabas, de las necesidades de cada cliente. Es adaptarse y saber escuchar, con la humildad que nos caracteriza escuchar al productor qué necesita. Y esta es muy grande para mí, bueno, esta es muy chica, bueno, en fin. Adaptarse. Además, adaptarse, exactamente. A través de los años supimos adaptarnos a eso y dar respuesta a todo eso. Por suerte, hace unos 10 años, empezaron, ingresaron al país importados, como CASE, la marca que representa Adrián Poncino, tractores con mayor potencia. Entonces las máquinas vienen a ser cada vez más grandes. Los contratistas cada vez más grandes, que siembran más superficie, bueno, hay que apostar a eso y hay que darle respuesta a ese tipo de clientela. Bueno, Jorge, te agradezco un montón. Bienvenido a San Justo, esta tierra de productores agropecuarios de vanguardia, que eligen esta tecnología, siempre a punto. No, me encanta el rebranding de la marca también. Bueno, monumental, siempre marcando la delantera, así que una alegría estar acá presente. Nos vamos a la rural de Palermo, esta feria representativa del campo argentino. Gracias.